Son los primos, gracias, soy Pepe, mi apellido de Lara, regreso más al rato. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Me dejé a reconfortarme, a rehabilitarme, tú mi bello ángel, yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco qué pasó conmigo, por eso te digo que tú. Solo tú eres la persona, la que me emociona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo tú eres la persona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un abismo, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Atención, informe médico especial para enfermos de reumatismo y artritis. Tiene dolor de hombros, espaldas, ciáticas, se le hinchan las rodillas. El doctor Bonilla es especialista, viene de Wisconsin, Estados Unidos. Atenderá sus molestias con tratamientos médicos de última generación como la proloterapia. Lo atenderá este sábado en Juárez 112 a un costado de la iglesia del Sagrado Corazón en Zacatecas de 9 a 5. Consultenlo, no se arrepentirá. Pásale, amiguis. Guau, tu piso nuevo es increíble. Obvio, y no le quedan manchas al coche. ¿Cuál coche? El que me gané en Vitrogar. Con Vitrogar remodelando y acelerando. Pisos desde 63.99 pesos metro cuadrado. Además, en cada compra puedes ganarte un auto. Aplican restricciones. Feria Nacional de Zacatecas, ven hasta 2003. El patronato de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2013 te invita a nuestras tradicionales ferias en su colonia. Asiste y conoce a nuestras candidatas a reina. Elizabeth, Karen y Sofía. Estaremos este viernes 9 de agosto en la colonia Díaz Ordaz. En la cancha de la calle Rafael Hernández. Sábado 10 de agosto estaremos en la colonia Felipe Ángeles. En el parque Luis Donaldo Colosio. Domingo 11 de agosto nos vemos en El Orito, en el kiosco de La Placita. Asiste con tu familia, habrá regalos y sorpresas desde las 6 de la tarde. Feria Nacional de Zacatecas, ven hasta 2013. Una feria contigo. ¡Somperia! En Mueblería, Los Tres Castillos. Todo el año tenemos las mejores promociones. Sala California Junior, a solo 3,590. O 12 pagos semanales de 299 en apartado. Comedor San Francisco, a solo 4,100. O 12 pagos semanales de 341 en apartado. Mueblería, Los Tres Castillos. Te atendemos en Guerrero 45 en Guadalupe. Además en Tacualeche y Sotite. Soy Marta Hernández, comerciante y soy socia de Caja Popular Mexicana. Cada año batallaba para comprar los útiles de mis hijos. Y una de mis clientas me dijo que ella se evitaba todo eso ahorrando en Caja Popular Mexicana. Ahora hago mi colchoncito y pido mi crédito. En este regreso a clases, CRE Dinámico. El crédito que tú necesitas. Caja Popular Mexicana. Tu cooperativa confiable. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al circo Atay, hermanos! Cebrolet Zacatecas lo trae en exclusiva para ti. Atay de hermanos. El circo con mayor tradición en México. Hoy se presenta. Hoy es el debut. Dos funciones, 6.30 y 8.30 de la noche. Instalados en terrenos de la Feria. Casa López te invita. ¡No faltes! ¡Vamos! Pro One. Los profesionales a tu servicio. Con más de 1.400 puntos de venta en todo el país. Con las mejores marcas y la más amplia variedad de refacciones para tu automóvil. Ven a Pro One. Aprovecha nuestras promociones y preciazazos que tenemos para ti. Pro One. La cadena de refaccionarias más grande de México y la más profesional. Pro One. El Triángulo Subtidor. Distribuidor exclusivo en pisos y azulejos Dal Tile. Con tecnología antibacterial. Precios desde 55 pesos masiva. O hasta 15% de descuento en precios de lista. Contamos con ferretería, contanería, material eléctrico. Visítanos. Zacatecas. Boulevard Adolfo López Mateos. 401. Teléfono. 92-226-38. Ven al restaurante Megayos. Disfruta de sus riquísimas y únicas recetas de carnes, pescados y mariscos en su jugo. Excelente ambiente familiar. Área de juegos infantiles y sala de videojuegos. Aprovecha los grandes descuentos por inauguración. Estamos en tránsito pesado frente a Central Camionera. Es tiempo de ahorrar más en Suburbia. Toda la ropa interior para toda la familia. Y corcetería para dama al 3x2. Sí, llévate 3 y paga 2. Y porque tú lo pediste, continúa la gran venta de liquidación. Con increíbles rebajas hasta del 50 más 20% adicional. Además, 6 meses sin intereses. Válido al 14 de agosto. Consulta términos. Cat 0% informativo. Esta llamada intentará cambiar tu vida. Papá, me están pegando. Ya tenemos a tu hija, así que no te quieras pasar de listo. No te alarmes. Las llamadas de engaño son al azar. Cuelga. Verifica que tu familiar esté bien. Y denuncia al 088. Radio y Televisión Mexicanas. Transmite. XHCN. En el red. XHCN. XHCN. La líder. 96.5 MHz. Con 180.000 watts de poder. Desde Juan de Tolosa, 402 Colonia Sierra de Álica. Zacatecas, México. XHCN. XHCN. La líder. Es una emisora del grupo radiofónico XHR. Sin pelos en la lengua. Denuncias. Información. Objetividad. Seguimiento y soluciones a la demanda social. Sin pelos en la lengua. La tribuna donde ventilamos la problemática de la ciudadanía. Con un punto de vista serio. Y sin compromisos. Esto es Sin pelos en la lengua. 14 horas, 2 de la tarde, con 5 minutos. De manera puntual. Aquí estamos. En la emisión vespertina de Sin pelos en la lengua. Por las frecuencias 95.1 FM. XHCN. En Jalpa. Cubriendo todo el cañón de Juchipila. Y toda aquella parte del estado de Zacatecas. Pero también a través del 95.5. No, perdón. A través del 96.5. De Estéreo Ser. La Líder. Que transmite totalmente en vivo. Desde la heroica ciudad de Zacatecas. Sí, de manera puntual. Pero después de circo, maroma y teatro. Porque otra vez. Estos. Lo digo o no lo digo, señor Soriano. Estos. Tú me dijiste que sí lo diga, ¿eh? Huevones de las constructoras. Que andan en esta chamba del reencarpetamiento. Del Boulevard Metropolitano. Están sobre el camillón central. Tiradotes. Como lagartijos. ¿Verdad? Tomando el sol. Y la gente batallando. Por la circulación. Que está otra vez. Muy, 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 muy afectada. La cola está hasta dónde, señor Soriano. ¿Hasta dónde? Hasta por allá. Cerca de Tres Cruces. No puede ser posible. No me hagan encanijar porque me van a encontrar. Me van a encontrar. Soy capaz de irles a suspender sus obritas. En serio. Y los mandamos mucho a chiflar a la loma, ¿no? Y es que mira, señor Soriano. No sé si sea estrategia, pero... No están iniciando desde temprano, ¿eh? Inician a la hora que les da su regalada gana. De veras. De veras. Y como lo ha manifestado la gente que pasa en sus carros y de a los trabajadores, reitero. Ahí como lagartijos en el camillón central, ¿no? Con el pretexto de... Ah, mientras llega el camión del asfalto. Ah, mientras llega esto. Eh. Mientras llega el otro. Ahí está la gente en franca desesperación, ¿sí? Este... Por estas cosas. Ahí sí que... Ni tránsito del Estado hace nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada porque el principal problema está en la falta de estrategia, ¿sí? De las dos empresas constructoras. Constructoras que están supuestamente en esta chama para hacer este trabajo de reencarpetamiento, de renivelación del asfalto, ¿verdad? Y que están dejando mucho que desear y que están demostrando su falta de capacidad como constructoras para un trabajo de este tipo. Luego se andan quejando que no les dan obras. Pues no les dan obras por todo este tipo de cosas que pasa con ellas. Yo decía en días pasados, si es necesario, metan otra. Si hay dos constructoras, pues que sea otra. Y que se le obligue a trabajar sábados y domingos cuando hay poca afluencia de vehículos. Y hasta ciertas horas en la noche, ¿no? Eso implica esfuerzos y eso implica ser constructoras responsables que son conscientes de que una vía que se convierte en columna vertebral de un Estado como el nuestro, no puede estarse atendiendo con esa pasividad, con ese desánimo y con ese valemadrismo de las empresas constructoras de plano. Bueno, discúlpeme, pero no es mi costumbre hablar así, solo cuando me hacen encanijar. Y entonces eso quiere decir que ya me hicieron encanijar, ¿no? Vamos a tener un enlace telefónico, esperamos que sea posible. Sabemos que se encuentra en la Ciudad de México, ahí en la capital del país, el arquitecto Luis Alfonso Pechardo. Y esperamos que se concrete, para pedirle estrictamente, entendemos, entendemos la necesidad de hacer estos trabajos, pues. Pero lo que no podemos entender y no podemos dejar pasar, es que si la SCT ha contratado a estas dos empresas constructoras para estos trabajos, no las esté supervisando, en el sentido de exigirles que el trabajo sea, órale, muévele, rápido y de calidad y con estrategia y con estructura y todo, ¿no? Eso es, porque ante estas circunstancias, francamente, no podemos conformarnos con una disculpa que pudieran solicitar las autoridades a los automovilistas, porque no es suficiente. Ya lo decíamos hace unos días, tuvimos casi un mes y medio de vacaciones. Estas obras supuestamente van a durar 40 días, lo que quiere decir que nos va a alcanzar hasta septiembre. ¿Por qué no haber iniciado desde hace un mes y medio? ¿Por qué? Es la gran pregunta. Yo sé lo que nos van a poder contestar, es que no se habían concluido las licitaciones, Gustavo, entiende, agarra la onda, esto no es enchilamiotra, esto no es decir nada más, mañana arrancamos con el reencarpetamiento de toda la calzada de héroes de Chapultepec o el Boulevard Metropolitano. Pero también me queda claro que son formas de justificación, nada más, porque cuando de esto se trata, de verdad, lo primero que se debe de contar es con un proyecto archirrequete estratégico, que permita no afectar la circulación, lo menos, lo menos que se pueda. Ni siquiera se ha hecho un aviso realmente de utilizar vías alternas, solamente se hizo el aviso de tener precaución por los trabajos que se están haciendo. Voy de acuerdo. Pero no hemos visto tampoco patrullaje o presencia de elementos de tránsito, por lo que nos hace pensar que no se pidió el apoyo para modo de tener una mejor estrategia. Pues esos y otros son los comentarios que nos están llegando por las diversas vías, aparte de que uno directamente ya ha sido el afectado, y la verdad es que no basta, con que luego las autoridades justifiquen, pues, estas acciones, diciendo que vamos a tener el beneficio en lo sucesivo todos. Eso nos queda perfectamente claro, y sabemos que eso se hace con nuestros impuestos, y sabemos que eso es lo que exigimos. Sí, pero tienen que existir, reitero, 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 las estrategias más adecuadas. ¿Qué despides de Soriana rumbo a Ciudad Gobierno por el Boulevard Caos Total? Bien por nuestro gobierno, dicen. Dicen nada más. Todos los que vienen de Guadalupe, que mejor busquen por dónde rodear, no se puede circular ya ni la... Está el Boulevard Bicentenario, está el paseo García Salinas, está el paseo Díaz Ordaz, está... Bueno, es que lo que pasa es que luego si vas a continuar hacia las salidas zacatecas, si te vas por el Díaz Ordaz, te tienes que encontrar con los trabajos, porque vas a bajar justamente a ingresar al Héroes de Chapultepec, a la altura de la Policía Ministerial, ¿no? Si se va todo, todo, todo lo que es el Boulevard Bicentenario, sí la puede librar, porque va a salir hasta allá, hasta la escondida. Prácticamente. Prácticamente. ¿No? Si su rumbo es hacia Frenillo, pues le sugiero que mejor tome este, la calzada Beta Grande, luego de vuelta hacia lo que es la derecha, así como quien dice ya va a Beta Grande, y luego baja todo por allá, y viene a salir como espaldas de Morelos, sí, 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 y ya puede tomar hacia Frenillo. Fíjense nada más todo lo que se tiene que hacer. Bueno. A las 14.40 horas se acudieron a invitar a hablar sobre la marcha. ¿Eso no? Bueno, pues eso no, me dice el señor Soriano que eso no. Dos de la tarde con 16 minutos. Dos con 16. Vamos a las noticias del orden nacional y para enterarle de esto que también está aconteciendo en las últimas horas en nuestro país. En fin, pelos en la lengua, pelos en la lengua. Noticias nacionales. Noticias nacionales. Dos de la tarde con 17 minutos. Dos de la tarde con 17 minutos. Dos, en la capital, en la capital del estado de Durango. Otra vez se repite la historia que ya le habíamos contado. Un menor fue humillado ahora por un trabajador de seguridad privada del centro comercial Paseo, la tarde de ayer jueves. El hombre, fíjese usted, tiró a un niño una caja que contiene conos de cajeta por insistir en la venta de sus productos en este sitio. Algunos testigos señalaron que personal de seguridad del lugar realizó este tipo de acción para impedir que el niño ofreciera las golosinas en un lugar que es visitado por decenas de personas diariamente. Aseguró que incluso se impidió que algunas personas que paseaban en el momento del incidente tomaran video. Y hubo gran molestia cuando observaron que se tomaron fotografías sobre el incidente. Pues claro, ya vieron lo que pasó con el otro, ¿verdad? Que lo anda buscando ya la autoridad. Sobre el caso, fue entrevistada la directora del DIF de aquella entidad, Lucero González Hermosillo, quien reprobó los hechos e informó que se iniciará una investigación. Se repite la historia. Y dice nada más, pero con gentes, híjole, bien irresponsables, ¿no? Bien sangrones de plano. A ver, que se ponga con uno de su igual. Se ponga con uno de su tamaño. A ver, que le pase su niño que está haciendo la lucha por salir adelante y por prohibir... Sí, son así los niños. Son muy... muy... muy tercos, vamos. ¡Ándale, déme chanza! Nada más vendo y me salgo y bla, 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 ¿no? Pero qué poca paciencia también y qué poca M de este guardia de seguridad que le tira el producto, ¿no? Aquí estamos viendo en el portal de internet algunas imágenes de este telafustán que si conmigo se hubiera puesto así, yo le hubiera puesto una de las buenas, francamente. Ojalá, y se siga el caso también allá en Durango, y se castigue la imprudencia, pero también la prepotencia de este que se dice oficial de seguridad, de seguridad privada. El presidente Enrique Peña Nieto recibió el día de hoy catorce listas con cinco nombres cada una de los aspirantes a integrar la Comisión Federal de Competencia y Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ello responde a la reciente reforma constitucional que se hizo en materia de telecomunicaciones y competencia económica que entró en vigor el pasado doce de junio. De acuerdo con los cambios constitucionales, la Comisión Federal de Telecomunicaciones será sustituida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la actual Comisión Federal de Competencia se convertirá en la Comisión Federal de Competencia Económica. Cada órgano estará integrado por setenta comisionados incluyendo a su presidente. Este viernes en el Salón Venustiano Carranza de la Residencia Oficial de Los Pinos el presidente Enrique Peña Nieto recibió del presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Eduardo Sojo la lista de quienes pasaron por las distintas etapas de evaluación y obtuvieron las más altas puntuaciones en los exámenes aplicados. Por mandato constitucional el presidente Enrique Peña Nieto cuenta con diez días a partir de hoy para evitar para mejor dicho enviar al Senado para enviar al Senado de la República la designación de los comisionados para que a su vez sean ratificados por la Cámara Alta. Dos de la tarde con veintiún minutos la Procuraduría capitalina allá en la capital del país en la Ciudad de México pues trasladará a Ricardo Antonio Méndez Muñoz o Antonio Ricardo Méndez Muñoz a Cuatzacoalcos a Veracruz para que señale el domicilio en donde declaró que fueron asesinadas tres de las víctimas secuestradas en el Bar Heaven así lo informa hoy su titular Rodolfo Ríos Garza el funcionario resaltó que la versión otorgada por el sujeto apodado el negro o el mosca respecto a que dos hombres y una mujer fueron asesinados con armas de fuego no está corroborada por la dependencia luego de un evento con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Jefatura de Gobierno Capitalino para la destrucción de armas de fuego entregadas por la población dijo que trabajan para verificar si la información otorgada por el testigo es verídica mencionó que se ha comunicado con los familiares de los desaparecidos el pasado 24 de mayo en dicho bar ubicado en la zona rosa para indicarles que aún no confirman esa versión y por eso este sujeto será pues trasladado a Veracruz para que señale y lleve a las autoridades hasta el lugar donde dice él que fueron muertos estos tres jóvenes y bueno pues esta es otra de las noticias que está sonando mucho a nivel nacional errores procesales en el caso del asesinato del ex agente de Estados Unidos Enrique Camarena llevaron a la liberación de su presunto homicida el capo Rafael Caro Quintero así lo está confirmando el consejo de la judicatura federal que reveló que también fue absuelto del delito de asociación delictuosa y otras acusaciones en su contra por homicidio secuestro y delitos contra la salud fueron fueron sobre fueron sí analizados estos y así liberado este sujeto por irregularidades en las causas no se integraron bien los expedientes encontraron estas irregularidades se detalló que el segundo tribunal unitario del tercer circuito el 7 de agosto pasado concedió a Caro Quintero el amparo y protección de la justicia federal por lo que ordenó que se tuvieran por compulgadas las sanciones impuestas por un delito contra la salud además sobresellera por diversos delitos y absorbiera por otro en la causa penal instruida en contra del antes nombrado por lo que se ordenó de inmediato ya su liberación vaya que en esto de las cuestiones sí que andamos de malas recientemente también a Raúl Salinas de Gortari ya liberaron sus grandes 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 cantidades de millones de pesos y con esto volvemos a decir desde este espacio que en nuestro país no pasa nada hasta aquí la información nacional 2.25 ya está en la línea telefónica desde la capital del país y le agradecemos mucho al arquitecto Luis Alfonso Pechard el que toma esta comunicación para platicar con este espacio de sin pelos en la lengua con este servidor y con todo el auditorio ya lo decíamos ahorita al inicio del programa bueno se están presentando muchas inconformidades hay mucha molestia en los automovilistas por estos trabajos que se están realizando en este bulevar metropolitano y que están afectando mucho la circulación arquitecto los saludo ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes buenas tardes Gustavo con el gusto de siempre gracias por tomarnos esta comunicación bueno pues arquitectos se están presentando muchas quejas por por estos trabajos que se están realizando por parte de dos empresas pero que al parecer no se están aplicando las mejores estrategias y esto ya ha generado prácticamente ¿no? una molestia generalizada sin entender para nada los automovilistas el que las autoridades pidan disculpas a los mismos porque esto ha generado un serio enojo arquitecto Gustavo comentarte desafortunadamente si este este tipo de trabajos en un en nuestro boulevard el más realmente la vía más importante este tipo de trabajos realmente si genera esta serie de conflictos sin embargo te repito estamos tratando de bueno si adelante arquitecto lo escucho estamos tratando de trabajar y haciendo los trabajos ahorita son dos cuerpos el cuerpo A y el cuerpo B estos trabajos se vienen realizando a lo largo del kilómetro 4 al 14 y sobre este tema estamos haciéndolo te quiero comentar que son trabajos de carácter preventivo para evitar precisamente el que después se tuvieran que hacer trabajos mayores que ocasionaran aún un conflicto superior estamos aplicando una capa de sello asfáltico para permitir con esto que crezca la vida útil de nuestra carpeta y con ello evitar trabajos que realmente pudieran ser más conflictivos y que llevaran más días en realizarse hemos tratado de estar trabajando en coordinación con la dirección de tránsito para poderlo agilizar lo más pronto posible estamos ahorita haciendo un análisis de poder realizar los trabajos tanto el sábado como el domingo y poder avanzar aún más que gustamos sí arquitecto la gente está señalando que porque esto se hace justamente una semana ya de entrar a la escuela para iniciar el nuevo ciclo escolar y ¿por qué no se hizo al haber arrancado el periodo de vacaciones cuando en esos días hay menos hay menos tráfico arquitecto? sí pues mira desafortunadamente no siempre se logran empatar los calendarios que tienen que ver con el desarrollo vacacional de la gente con los que tienen que ver precisamente con los procesos de licitación de adjudicación y de calendarización de los recursos federales soy honesto difícilmente podría uno poder empatar los diferentes calendarios y las particularidades regionales con el ejercicio del recurso presupuestal Gustavo sin embargo la idea es tratarlo de hacer con la mayor agilidad posible estamos ahorita inclusive tomando las muestras de temperatura del medio ambiente para ver si podemos prolongar que estos trabajos se realicen por la noche depende mucho de la temperatura del medio ambiente sin embargo estamos ahorita haciendo algunas muestras para tratar de que estos trabajos se hagan de forma despertina y nocturna pero va a depender que lo repito precisamente de las cuestiones climatológicas que tengamos en estos días si arquitecto preguntarle las empresas son dos que están encargadas de estos trabajos tienen la capacidad necesaria para realizar esta esta obra porque también la gente está refiriendo que luego se ve si que están trabajando pero luego como que como que no hoy nos están denunciando incluso que hay hombres frente al camellón central pero pasándosela muy chingüengüenchonamente entonces la gente empieza a pensar que que el 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 problema se está generando básicamente porque la la empresa o las empresas constructoras no tienen la capacidad en este en este tenor como como ve la situación la la SCT en Zacatecas Gustavo mira comentarte nosotros vamos a estar muy atentos y supervisando estos trabajos de forma permanente continua en la dirección del centro SCT vamos a estar muy 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 pendientes de que estos trabajos se hagan así pero te repito son empresas que tienen probada experiencia en estos trabajos y el proceso constructivo es el que es complejo no se nos olvide que para la aplicación de este sello asfalto asfáltico pues se requiere del acarreo precisamente de la planta que se encuentra en Sóquite para el suministro de los mismos entonces este pudiera parecer en ocasiones que las cosas no se están realizando con la debida agilidad pero yo te comento estaremos nosotros muy atentos para que estos ciclos y estos procesos se realicen con la mayor agilidad es un compromiso nuestro y estaremos muy muy atentos para que podamos sacar adelante este trabajo preventivo es un trabajo de conservación periódica que te repito el único interés es el de que ahorita que se empiezan a presentar algunas dietas evitar las filtraciones del agua y que después pueda haber baches y algunos problemas mayores así como volver a recuperar la adherencia y la textura de esta superficie y con ello también poder evitar accidentes y poder evitar algún problema mayor Gustavo pues sobre todo que se mantengan muy conscientes ¿no? este arquitecto de que en una semana ya regresa todo el grueso de la población escolar en Zacatecas y ahí sí Dios guarde la hora para detenerse un escenario de estos ¿no? así es Gustavo te repito yo voy a estar ahorita monitoreando personalmente junto con todo mi equipo y mi personal de supervisión y control de obras esperemos que el clima esté de nuestro lado y hacerles un ofrecimiento de poder realizar estos trabajos de forma vespertina y nocturna yo te estaré informando a tu medio y a los demás los logros o los avances en este sentido y una vez más hacer un llamado a la comprensión de la complejidad de un trabajo urbano en el boulevard más transitado de nuestra zona metropolitana pues le agradezco arquitecto esta comunicación buenas tardes al contrario muy buenas tardes Gustavo y saludos 2 contra 32 hacemos un corte volvemos sin pelos en la lengua te invita a que sigas comunicándote con nosotros ahora también lo puedes hacer a través del centro de mensajes de esterio ser envía desde tu celular un mensaje de texto con la palabra ser z e r espacio tu comentario y tus datos al 30 500 sin pelos en la lengua en coppel regresa a clases a tu manera escena con tu tarjeta coppel un samsung s3 mini desde 312 pesos quincenales o un iphone 4 desde 281 pesos quincenales además podrás ganar al momento premios increíbles hay 2 mil tablets y 78 mil premios en dinero electrónico coppel mejora tu vida asiste a la feria escolar 2013 del 11 al 18 de agosto en la plaza bicentenario donde encontrarás grandes descuentos para este regreso a clases encuentra todo lo que necesitas en un mismo lugar mochilas cuadernos colores lápices y una gran variedad de artículos para el mejor aprovechamiento en la escuela ven ahorra y compra en Zacatecas CESAC Secretaría de Economía Gobierno del Estado como en ilusión sabemos lo importante que es para ti lucir siempre bella traemos esta increíble promoción asiste tu tienda ilusión en Avenida Insurgentes 434 Centro Zacatecas por cada 800 pesos de compra te damos una bonificación de 30 pesos para comprarte tu cosmético favorito recuerda que donde hay una mujer hay ilusión vive feliz y seguro con tu familia en Fraccionamiento Jardines de Sauceda te tiene la vivienda más barata del mercado ven y conoce nuestro modelo Roma 3 vivienda ecológica tu nueva casa te espera en Jardines de Sauceda de casas y construcciones Alfa Avenida México número 12 frente al Conalep llámanos al 923 4453 Jardines de Sauceda en Jardines de Sauceda en Jardines de Sauceda y gana a la par con Coca-Cola busca las tapas amarillas junta las dos mitades y contesta correctamente una pregunta llamando a Lola Coca-Cola podrás ganar autos tablets smartphones y muchos premios más consulta los empaques no retornables participantes y recuerda que también hay miles de líquidos gratis promoción válida hasta el 31 de octubre de 2013 haz deporte ven a García y encuentra todo lo que necesitas para este regreso a clases por ejemplo 30% de descuento en mochilas y lapiceras en modelos seleccionados y 20% de descuento en playera escolar blanca marca AG cuadernos de licencia Destroyer y Superman y en tijeras y calculadoras marca AG ven hoy que se acaban solo en García 17 del 8 al 12 de agosto en México hay hambre 7.4 millones de mexicanos la padecen pero sabemos que hay muchos muchísimos mexicanos más que tienen hambre de acabar con este problema entra a sinhambre.gov.mx y checa todo lo que puedes hacer para acabar con el hambre desde mandar un tweet hasta trabajar como voluntario somos muchos y podemos vencer al hambre somos muchos los que queremos mover a México Secretaría de Desarrollo Social Gobierno de la República este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social regresa a clases super equipado con amigo Quítete el Cell llévate los mejores equipos desde 199 pesos y habla a cualquier compañía en todo México pagando solo 98 centavos por minuto sin roaming ni larga distancia además tres números para hablar gratis ¿qué esperas? ven a Telcel con tu mismo número conecta tu vida en Coppel con los nuevos celulares LG Optimus LX disfruta su nueva pantalla y PS y su sistema Android 4.1 Jelly Bean para que expreses todas tus ideas con tu tarjeta Coppel estrena un LG Optimus serie LX por solo 90 pesos quincenales Coppel mejora tu vida ya viene Feria Nacional de Sacatecas ven hasta 2013 ven a disfrutar con tu familia y amigos la fiesta de tu ciudad que hablo del pueblo valente y charreada es por la bella de pesada solos y mucho más Feria Nacional de Sacatecas ven hasta 2013 una feria contigo ¡Toma allá! ¿requieres un defensor gratuito en materia fiscal para que te apoye en tribunales? la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recibe tus quejas te asesora y defiende en materia de impuestos Prodecon por ti estamos aquí contáctanos 01800 611 0190 prodecon.gov.mx Prodecon protege defiende y observa de regreso a clases sin caries es mejor para toda la familia examen y presupuesto sin costo extracción normal a solo 85 pesos coronita 3 cuartos o casquillo 300 obturación con resina en cualquier pieza 200 con amalgama 150 estamos a sus órdenes todos los días de la semana en Zacatecas Fresnillo Jerez Guadalupe y Candida En el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos sabemos todo lo que estás poniendo en nuestras manos mis niños mi familia mi seguridad mi tranquilidad mi país porque es mucho lo que estás poniendo en nuestras manos lo defendemos con valor compromiso y lealtad 100 años del ejército mexicano 100 años de lealtad institucional Ejército y Fuerza Aérea mexicanos unidos somos la gran fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa descubre la moda descubre la gran variedad de marcas nacionales e importadas descubre Teninful nuevos catálogos otoño-invierno 2013 con variedad de encalzado ropa y lencería al mejor precio busca a tu distribuidor autorizado Inful te lleva donde quieres es tiempo de ahorrar más en Suburbia toda la ropa interior para toda la familia y corsetería para dama al 3x2 sí llévate 3 y paga 2 y porque tú lo pediste continúa la gran venta de liquidación con increíbles rebajas hasta del 50 más 20% adicional además 6 meses sin intereses válido al 14 de agosto consulta términos cat 0% informativo debe ser 96.5 la vida continuamos continuamos sin pelos en la lengua de la lengua de la lengua Regreso dos de la tarde con cuarenta minutos Seguimos con ustedes a través del noventa y cinco punto uno FM Cascán en Jalpa Y el noventa y seis punto cinco de estéreo será la líder Bueno, pues ya tronó la pistolita y se acabó la paciencia Que venían teniendo un número importante de trabajadores de la presidencia municipal de Guadalupe Que a través de este espacio se venían inconformando constantemente Sobre todo porque no les han pagado algunas prestaciones Tienen miedo que esto no suceda porque poco a poco está agonizando La administración municipal que, bueno, en principio encabezó Rafael Flores Y ahora está en manos de un alcalde interino Y entonces este día en la mañana salieron de plano los trabajadores A manifestarse y a exigir estas prestaciones a sus patrones A la gente, pues, que se encarga de esto en el municipio Así lo conocimos, pero así también lo está publicando el diario Imagen en su portal De internet Trabajadores sindicalizados y de confianza se manifestaron a las afueras De tesorería del municipio de Guadalupe Para exigir el pago de la prima vacacional Alejandro Ochaires, delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado Municipios y Organismos para Estatales Dijo que este día se reunirá con el tesorero Y a la una de la tarde les dará una respuesta Ya son las dos y fracción Y no ha habido nada hasta este momento Los trabajadores de base piden la entrega Del paquete de útiles escolares El retroactivo de los bonos, ojo Y la confirmación del bono de fin de trienio Que equivale a quince días de salario Un grupo de aproximadamente entre treinta y cuarenta trabajadores de confianza Se manifestaron a la par que exigen pues, como ya le dije La entrega del incremento salarial y la prima vacacional De no recibirse una respuesta positiva Los trabajadores, los trabajadores pararán labores Así lo están amenazando ya Así lo están anunciando El próximo lunes doce de agosto ¿Sí? Para los de confianza no es justo que el presidente Se haya incrementado su salario Como aquí se lo informamos De diecisiete a más de cincuenta mil pesos Al mes Mientras que ellos como trabajadores Tienen tres meses Esperando el pago De lo prometido Y así dejó esta situación En este ayuntamiento El alcalde Rafael Flores Con una situación muy complicada en materia de dinero Sin duda alguna ¿Y qué hace el alcalde interino? Si le dejaron Las bolsas vacías Ah, pero eso sí Muy listo ¿De qué se muera mi abuelita? ¿O me muera yo? Pues mejor mi abuelita ¿Verdad? Y me reajusto el salario A tanto por tanto Y me vale lo que Este, puedan decir Los medios de comunicación Y ese Gustavo de Sin Pelos En la lengua Que al cabo yo nomás Paso por aquí unos meses Y luego me voy Y ya no van a Este Saber nada de mí Esa es la forma de pensar Y esa es la forma de actuar De Este tipo de gente Es No se olvide usted Que el ayuntamiento Tiene un adeudo De casi 200 millones de pesos Que quien sabe Cómo le va a hacer El gordito de Roberto Luévano Para Sacar adelante el barco Él dijo que con un Agresivo Y amplio Plan de austeridad Con toda la gente Que va Este Estar trabajando En En la propia presidencia Incluso Aquí no lo comprometió Pero habló la Habló de la Posibilidad de reducirse El El salario Quien sí lo comprometió Aquí Fue Carlos Carlos Peña ¿No? Así Se hicieron los compromisos Pero sí que Por estas situaciones Va a tener complicado El escenario Roberto Luévano Pero él quería estar ahí Y tiene que tener Toda la capacidad Y todas las estrategias Y todas las ganas De De sacar adelante Este barco Pero mientras tanto Están diciendo Los trabajadores Están pensando Que se les va Se les van Las actuales administraciones O los actuales Administradores Que por cierto Administraron muy mal Muy pésimamente mal Y por eso Están en esta Eh Situación ¿No? Ahora Habría que checar Que con Con esto En el sindicato Con Armando Moreira Este mismo tipo De problemas Se están presentando Este En varios municipios ¿No? Y se tiene el reporte Fíjese El conocimiento De que el flamante Este Alcalde Anda de vacaciones En la playa ¿Eh? Y hasta publica Sus fotos en Face Que anda en la playa Pues como no Con ese dinerote Que gana Sin hacer nada Ni hacer frente A este tipo de cosas ¿Verdad? Queda Demostrado Que No vale Para maldita la cosa O no sirve Para maldita la cosa Así la situación Allá en el municipio De Guadalupe Nosotros veníamos Eh Anticipando este asunto Porque ellos nos manifestaban A través de correos Y a través de Del Face O del centro de mensajes La situación Por la que estaban pasando Que estaban ya cansados Que estaban ya Molestos Que estaban ya Fastidiados Que que les recomendábamos Hacer Pues mire Ya tronó la pistolita Ya no aguantaron más Y hoy Esto es Lo que está pasando Pues allá En el municipio De Guadalupe Ya Con una amenaza De por medio ¿No? De que Si no hay respuesta Hoy 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 Dijo aquel El próximo lunes Hay paro de labores En la presidencia Municipal de Guadalupe Y a ver si Armando Moreira Dice Dice Pues esta boca Es mía Dos de la tarde Con cuarenta y ocho minutos Dos de la tarde Con cuarenta y ocho minutos Es el tiempo correcto Dice que En la mañana De El día de Hoy Le compartimos Una nota Bien triste Bien lamentable Sin duda alguna Porque En un Incendio En un En un hogar En una casa Murió un niño De escasos Nueve años Y murió calcinado Todo eso Porque sus padres Lo dejaron solo En la casa No se ha conocido A detalle Que fue lo que pasó Vino El incendio Se extendieron Las llamas Rápido Y él no se pudo Poner a salvo Cuando llegan Los cuerpos De socorro Protección civil Del municipio Y otros Ya lo encontraron Muerto Y En la mayor Parte de su cuerpo Quemado De manera Considerable Por lo que Yo le quiero pedir A usted Que tenga Cuidado Con eso Que Sean más Precavidos Los padres De familia Que sean más Interesados En el cómo Pueden estar Sus hijos Si es que Ustedes Tienen que salir De casa A trabajar No es Recomendable Dejarlos A la aventura Solos Es mejor Pedirle a algún Vecino Que les eche Un ojo Que los cuide Aunque el día De la quincena Les Pague Por ello Unos 200 300 pesos No se Más vale La pena Que evitar Este tipo De tragedias Y de desgracias ¿No? Le comparto La información Un niño De 9 años Murió Al mediodía De ayer Jueves Cuando al estar Solo en su casa Ocurrió un incendio Aunque los vecinos Quisieron apagarlo O quisieron apagar Las llamas Y rescatarlo Ya nada Pudieron hacer Para evitar Que falleciera Quemado El accidente Ocurrió Sobre la calle Ortegal O mejor dicho Yo creo que Esa era Ortega ¿No? De la privada La Coruña En la comunidad De San Ramón Del municipio De Guadalupe Cuando el menor Jugaba En la casa Donde había sido Dejado Por los padres Por varias horas De acuerdo A los vecinos El menor Quien se encontraba Solo en casa En esta temporada Vacacional Lo vieron jugando Por la mañana Y cuando observaron Que salía humo De la casa Supusieron Que estaba dentro De meato Llamaron al sistema De emergencia 066 Mientras Llevan elementos De la dirección De protección Civil De ese municipio Que intentaron Sofocar el fuego Para entrar A rescatar Al menor Pero sus esfuerzos Fueron en vano Ya que las llamas Se expandieron Rápidamente Cuando llegaron Elementos De protección civil De Guadalupe Y del estado Así como de la metropol A apagar el incendio El menor Estaba calcinado En uno de los Cuartos Traseros Donde presuntamente Comenzó El fuego Comenzó La tragedia La mayor parte De los objetos Del pequeño Fueron consumidos Por las llamas Al llegar La madre Preguntó Si estaba bien Su hijo A vecinos Fue llevado A una ambulancia Para recibir La terrible noticia Y dice Nada más Que Impactante Debe de ser Ver a su hijo En esas condiciones Y en un lugar De esos Es decir En una ambulancia Todo por haberlo Dejado Todo por haberlo Dejado solo Yo entiendo Tienen que salir A chambear No hay duda Pero yo creo Que algo Si se puede hacer Vecina Vecino Hétalo en cargo Échale el ojo ¿No? Cuidamelo Ay cuando me paguen Te doy para el Chesco Hombre ¿No? Vamos a un corte Volvemos Dos cincuenta y dos Pelos en la lengua Te invita A que sigas Comunicándote Con nosotros Ahora también Lo puedes hacer A través del centro De mensajes De este dios Envía desde tu celular Un mensaje de texto Con la palabra ZER ZER Espacio Tu comentario Y tus datos Al treinta quinientos Sin pelos en la lengua El patronato De la Feria Nacional De Zacatecas En su edición dos mil trece Te invita A nuestras tradicionales Ferias en tu colonia Asiste y conoce A nuestras candidatas A reina Elizabeth Karen Y Sofía Estaremos este viernes Nueve de agosto En la colonia Díaz Ordaz En la cancha de la calle Rafael Hernández Sábado diez de agosto Estaremos en la colonia Felipe Ángeles En el parque Luis Ronaldo Colosio Domingo once de agosto Nos vemos en el Lorito En el kiosco De la ciudad de la platita Asiste con tu familia Habrá regalos y sorpresas Desde las seis de la tarde Seguida nacional de sacar Fue de la ciudad de la calle A la ciudad de la calle Fue de la mañana Inresistible sabor, Fanta, hace ejercicio Con los básicos del ahorro de Octo Ahorro tiempo, dinero y esfuerzo Sigue ahorrando hasta el 14 de agosto en Leche Lala Deslactosada o Deslactosada Light Un litro a 14.50 Y Charmin Plus Resist Jumbo 4 rollos a 2 por 39.90 Con los básicos del ahorro de Octo La lista soy yo ¡Vamos! 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 Al chico, a tarde, hermano Cebrolet Zacatecas lo trae en exclusiva para ti Ataide, hermanos, el circo con mayor tradición en México Hoy se presenta, hoy es el debut Dos funciones, 6.30 y 8.30 de la noche Instalados en terrenos de la feria Casa López te invita, ¡no faltes! ¡Vamos! C, O, M, J Cuatro, cinco, seis Yopto, Nasto, Gusto ¡Diez! Que la lengua o la región no hagan diferencias Por eso en la Cámara de Senadores Aprobamos la reforma educativa Para que todos nuestros niños tengan una mejor educación Cámara de Senadores Sexagésima Segunda Legislatura En esta temporada de lluvias, protege a tu familia No tires basura en alcantarillas ni calles Si la lluvia es intensa, desconecta la luz y el gas No cruces corrientes de agua No te acerques a los postes ni anuncios espectaculares Todos por una cultura de la prevención Zacatecas Gobierno Municipal 2010-2013 En Coppel regresa clases a tu manera Estrenando las mejores marcas de electrónica Llévate una laptop o una tablet Desde 381 pesos quincenales Con tu tarjeta Coppel Además, podrás ganar al momento Premios increíbles Hay 2.000 tablets y 78.000 premios en dinero electrónico Coppel, mejora tu vida Turismo y paquetería siglo XXI Te invita a la Basílica de Guadalupe Y de compras en la Ciudad de México Martes, jueves, viernes y domingo Yachín con Cuac todos los viernes Por solo 500 pesos ida y vuelta Y también a Villa Hidalgo Sábados y domingos Visítanos en Boulevard López Portillo Antes de pasar el puente a Sauceda Mayores informes al 492-115-6195 Turismo y paquetería siglo XXI ¡Súbale, súbale! En nuestro país existen más de 5 millones de negocios ¡Bajan, bajan! Y miles de formas de llegar al trabajo En el Inegi, generamos información estadística y geográfica Para conocernos mejor Inegi, conociendo México Ven a García y encuentra todo lo que necesitas para este regreso a clases Por ejemplo, 30% de descuento en mochilas y lapiceras en modelos seleccionados Y 20% de descuento en playera escolar blanca marca AG Cuadernos de licencia Destroyer y Superman Y en tijeras y calculadoras marca AG Ven hoy, que se acaban Joven García, 17 del 8 al 12 de agosto ¿El de la cafe? No ¿Con Rodrigo? Sí ¿Santiago? Ay, al caso ¿Con Jorge? ¿Y Diego? Ay, obvio El de la cafe Ellas también piensan en eso Esas verdades que te mueres por decir Sprite las dice por ti en su edición limitada Visita laverdadrefresca.com Sprite, laverdadrefresca Ate por ti En Buenas tenemos el amigo kit que estás buscando para este regreso a clases Disfruta de la mejor tarifa por minuto sin costo de roaming ni larga distancia Solo con Telcel En Mueblería, los tres castillos Todo el año tenemos las mejores promociones Paquete de pape y colchón por solo 890 Con nueve pagos semanales de 99 en apartado Recámara Maya A solo 2750 O doce pagos semanales de 230 en apartado Mueblería, los tres castillos Lo hace posible Te atendemos en Guerrero 45 en Guadalupe Además en Tacualeche y Soquite A mi me gusta rápido, caliente y sabroso No, yo lo necesito Rápido, caliente y sabroso Si quieres comer rápido, caliente y sabroso Te esperamos en restaurante Megallos Carnes, pescados y mariscos en su jugo Estamos en tránsito pesado Frente a la central camionera Nos anunciamos en Periódico Imagen Por su plataforma electrónica Por su formato de impresión Y porque es un icono medio verificado en Zacatecas Eso lo hemos podido constatar en tan solo un mes y medio De estar trabajando con Periódico Imagen Ha sido parte importante de nuestro aliado comercial Para incrementar nuestras ventas Imagen, el periódico de los Zacatecanos ¿Conoces a alguien que por su labor altruista merece ser reconocido? Inscríbelo en la convocatoria para el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2013 La convocatoria termina el 19 de agosto Consulta las bases y descarga el formato de postulación en www.premioaccionvoluntaria.gov.mx Recuerda, tienes hasta el 19 de agosto Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido